Después de que tomara protesta Enrique Peña Nieto como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se reúne en Acayucan Erick Lagos Hernández, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz, con la presencia de alcaldes, diputados federales y locales priistas del sur del estado, para empezar a ver los próximos aspirantes a la precandidatura por alcaldías y diputados locales. Mencionó que están a la espera de que sean los tiempos como lo marca la ley electoral del IFE. Además, agregó que el PRI está más unido y fortalecido que antes y que se puede ver en la zona sur de Veracruz. Quedó más que demostrado que los PRIistas, si algo tenemos es esa capacidad, ese talento, esa visión, para ponernos de acuerdo. Hoy tuvimos una reunión con parte de la estructura de los comités directivos municipales, de los seccionales, de los sectores, de las organizaciones, de las fuerzas vivas que deciden elecciones y estuvimos, ahora que la ley electoral lo permite, bueno, platicando, diseñando estrategia y una vez que el propio instituto electoral y la propia ley lo autorice, bueno, pues ya a ver lo que sigue, quiénes van a ser nuestros precandidatos y posteriormente nuestros candidatos a presidentes municipales, a síndicos, a regidores y a diputados locales. Lo que hoy veo aquí, en este distrito tan hermoso, es que el PRIismo es un PRI fuerte, sólido, un PRI que sabe y reconoce el esfuerzo que hacen las mujeres y los hombres, porque esto salga adelante. Cabe mencionar que resaltó la importancia que tiene que asuma la presidencia de la República Peña Nieto, ya que esperan nuevos tiempos para Veracruz, junto con el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Además, estamos de fiesta, ya nuestro presidente Enrique Peña Nieto ayer asumió lo que es la presidencia de la República y sabemos que a México y a Veracruz le va a ir bien, porque va a ser un gran aliado del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Todos estamos contentos los PRIistas, tenemos presidente de la República con nueva actitud y eso nos va a ayudar mucho a Veracruz. Muchas gracias.